La participación a la OTAN nos hizo participar en guerras de agresión, guerras que destruyeron a países y países que nunca nos atacaron. Y lo hicimos con pretextos humanitarios, con mucha propaganda, como todos sabemos. Los tres interventos directos de la OTAN y de Italia fueron los bombardeos contra lo que quedaba de Yugoslavia en 1999 y antes en Bosnia en 1995 y contra Libia en 2011 con los resultados infernales que todos vemos. Además, debido a nuestra estrecha alianza con los Estados Unidos, que son los dueños de la OTAN, tuvimos que participar en otras aventuras bélicas en el marco formal de la ONU, Irak 1991, o de locas coaliciones de voluntariosos, Irak 2003, Afganistán, donde llega a sustituir la ONU, la OTAN, después de la guerra de Bush y aliados. Otra aventura mayor es la guerra a través de intermediarios, como en Siria. Y la OTAN está implicada en la formación de fuerzas neofascistas y neonazistas en Ucraina, organizando el golpe a Maidán. No hay claras distinciones entre bases militares de la OTAN y bases militares directamente estadounidenses. Es difícil efectivamente determinar si y a cuál título las bases, las instalaciones y las infraestructuras presentes en Italia sean en el marco directo de la OTAN o sean la consecuencia de acuerdos bilaterales Italia-USA. Entonces, todas las instalaciones maneadas por los estadounidenses son en el mismo tiempo mandos o infraestructuras de la OTAN y de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Así no se sabe quién tiene la soberanía en los varios casos. Hay cuatro tipos de bases militares. Bases y infraestructuras concedidas a los Estados Unidos, con los acuerdos secretos del 29 de junio de 1951 y del 20 de octubre de 1954. Solo en teoría estas instalaciones son puestas bajo el comando italiano, pero los Estados Unidos tienen el control militar sobre las operaciones y el material. Dos, bases OTAN bajo los acuerdos de la Alianza Atlántica. Tres, bases italianas puestas a disposición de la OTAN. Cuatro, bases promiscuas de Estados Unidos, OTAN e Italia. Las bases y instalaciones extranjeras declaradas en Italia son 120. Además de 20, estimación, bases totalmente secretas. Y a un número variable de instalaciones residenciales. Hay que decir que a Aviano y a Gedi se encuentran como 70 y 90 o más bombas nucleares. Y esta es una violación directa del Tratado Internacional contra la Proliferación de las Armas Nucleares. Italia, por su posición geográfica y también por su historia, por su cultura, podría ser un puente de paz verdadero en el Mediterráneo y no solo. Pero Italia se encuentra a ser una portaaviones de guerra. Lo hemos visto en muchísimos casos en las últimas décadas. En 2011, el gobierno italiano garantizó a la coalición llamada Unified Protector de la OTAN el apoyo logístico y estratégico de siete bases aéreas en su territorio. El 28 de abril de 2011, empiezan a bombardear directamente también los aviones italianos. Por lo que se refiere a Siria, la OTAN no llegó a bombardear. Pero, después que en octubre de 2002 el Consejo Atlántico denunció a los actos agresivos del régimen sirio a la frontera suroriental de la OTAN, condición para la aplicación del artículo 5, defensa colectiva, la CIA, la CIA norteamericana y otros miembros de la OTAN aseguraron formación y bases en Turquía al llamado Ejército Sirio Libre, que sin solución de continuidad volvió a transformarse en grupos islamistas y jihadistas y en la ISIS, el llamado Estado Islámico, la Inquisición falsamente islámica. Gracias, OTAN. Según datos de la OTAN, el gasto militar de Italia es de 52 millones de euros al día. Pero, según los datos del Instituto de Investigación CIPRI de Stockholm, Suecia, el gasto sería de 70 millones de euros al día. Y el gobierno de Matteo Renzi se comprometió al 2% del budget. Entonces, llegaríamos a 100 millones de euros de gasto al día. Participé en movilizaciones contra las guerras agresivas de Italia y de la OTAN desde la guerra del Golfo contra Irak en 1991. Un verdadero pasaje de civilización para mí, porque Italia, para la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, hacía una guerra de agresión. El movimiento fue bastante fuerte en 1991 y 1999. Fueron entonces los casos de Irak y de Yugoslavia. Fue muy fuerte, pero retórico y inefectivo en 2003. Pero en los últimos años, nada de nada. Nosotros, la red No War y pocos otros, fuimos solitos y desesperados sobre Libia y sobre Siria. Espero que la situación mejore. Ojalá la amenaza de una guerra cerca de sus casas parece interesar un poquito más ahora a los italianos. Pienso que si un país, podría ser Italia, España o Grecia, saliese de la OTAN, este gesto resquebrajaría la organización. Sería el inicio de la fin de la OTAN. Entonces, tenemos un gran papel nosotros, países del Mediterráneo. Se trata de involucrar a los ciudadanos y provocar a las fuerzas públicas y a las fuerzas políticas. Incluidos a las instituciones locales, en varios aspectos. La ilegalidad de nuestra participación a la OTAN, no aprobada y violadora de la Constitución italiana. La ilegalidad de las bases, que poseen, como decimos, incluso almas nucleares. La inmoralidad de la alianza, su condición antieconómica para nuestras economías. La abdicación de dignidad por parte nuestra, porque nos lleva al máximo de los crímenes, que es hacer guerras agresivas, que es matar a otros pueblos. El objetivo de nuestra campaña es revisar todo el sistema de las bases, iniciar el proceso para hacer de Italia un país neutral, que salga de la OTAN y que sea activo para la paz. No tenemos recetas. Si las tuviésemos, habríamos bloqueado todas estas mayores guerras que nuestros países hicieron en estas últimas décadas. Creo que tenemos que aprender de los errores del pasado. Hay que actuar más en lugar que hablar a la computadora. Y hay que realizar una mezcla de acciones en las cuales todos pueden tomar un papel, también si viven aislados o si están muy comprometidos con su trabajo o no tienen mucho tiempo para la acción política. Los sindicatos tienen que declarar huelgas. Los que son buenos con acciones directas no violentas tienen que hacerlas. Los que tienen tiempo hablen con los otros en todos los lugares. Los periodistas vayan de manera crítica a las conferencias de prensas mentirosas de la OTAN. En la Primera Guerra Mundial y en otras guerras en el pasado, las personas se movilizaban de manera mucho más involucrada contra las guerras y con mucho más riesgos. Verdad, había una acción de masa, huelgas y acciones en la calle. Yo pienso que ahora acciones como estas de masas o también de minorías pero muy activas serían más eficaces que en lo pasado porque en el pasado el gobierno y los militares podían matar al pueblo así como nada. Yo creo que ahora no podrían hacerlo tan fácilmente así porque nosotros vivimos en países muy democráticos. Entonces, si había una escuela de preparación, de acciones directas de todos los tipos, sería útil. Tenemos que explicar a las personas que apoyar a la OTAN es gastar dinero para destruir y para matar. Y también tenemos que demostrar que hay en el mundo ejes de la paz, como los países del ALBA, de la Alianza ALBA, que se fundan no sobre la competencia a mano armada, sino sobre la colaboración solidaria. De qué sur se habla, si hablamos de los pueblos y de los países del sur del mundo, sí, seguro, ya lo hacen. Si hablamos de nuestro sur, del sur de Europa, de nuestros países, decimos esperamos y esperamos. Hagamos esta alianza, hagamos esta alianza contra la NATO, contra la OTAN y contra las guerras. Queremos paz.